Te recuerdo con el trigo adorado de tu pelo Con la dulce despedida de tu pañuelo Te recuerdo por las noches Mi misterio tiene, cojo el monte impenetrable de los caldenes Tu cariño mi pampeana, ternura tiene Cojo el nido entre las ramas de los caldenes Canta el pájaro sus trinos despertando amaneceres Javier y Daniel Vélez, uno de los propietarios de Bolicera Ganaron esta tercera de los agorros Felicitaciones Javier, otro nuevo triunfo de Bolicera Gracias gordito Y este se lo dedico para la madre y para el viejo Siempre que la doy, ¿no? Para los changos, siempre la da la mano Ahí está, muchísimas gracias Javier Bueno Dani, felicitaciones Contanos, contanos cómo fue la carrera Largo bien la llevo, largo bien Los primeros metros ahí un poquito media entretenida Siempre le cuesta ahí los primeros 50 metros Pero ahí por los 100 ya se puso a correr Y yo creo que ya se veía definida Que gana bella para arriba ¿A qué se le dedicamos? Y en especial a los propietarios Que son siempre los que me bancan Y cuando estoy siempre la corra la llevo, ¿no? Y mi familia, ¿quiere que me hace el agua? Gracias Dani Gracias Fernando Gracias Gracias